Después de ver este truco, ya no tiro las cáscaras de ajo y cebolla a la basura. Cuando te enteres para qué sirve esto, nunca más volverás a botar las cáscaras de ajo y cebolla, ya que te enseñaré un truco súper impresionante, que estoy seguro que nunca lo has escuchado, porque esto es un secreto de mi familia. Muchas personas no lo saben, pero con este truco te puedes ahorrar mucho dinero. Por eso, cada vez que yo cocino, suelo guardar las cáscaras de cebolla y de ajo. Si no tienes cáscaras de ajo y cebolla guardadas, puedes quitarle la cáscara a las que tienes en tu casa. Dime desde dónde ves mis videos para dejarte un saludo especial. El saludo de hoy va para Marisol Cobo de Venezuela y David Aguayo de Chile. Gracias a los dos por ver y compartir mis trucos caseros. Aquí ya tengo una buena cantidad de cáscaras de cebolla y de ajo. Y esto es gracias a que siempre suelo cocinar con ajo y cebolla. Una vez tengas todas las cáscaras listas, la llevaremos al horno precalentado a 208 grados Celsius por 9 minutos. Pero también las puedes precalentar en una sartén por unos 7 a 10 minutos. Si lo haces en una sartén, procura hacerlo en la que no se quemen por dentro, ya que no le echaremos agua ni aceite. Así deben quedar las cáscaras. Fíjate cómo están súper crujientes, que hasta se deshacen en las manos. No es necesario lavarlas, ya que el calor del fuego elimina cualquier bacteria que puede estar en las cáscaras. Ahora la llevamos a la licuadora. Licuamos Y le agregamos media tajita de sal o 250 gramos. Y licuamos nuevamente. Si te está gustando el truco, compártelo con tus familiares y amigos para que ellos también puedan aprovechar esto. Al cabo de unos minutos, este sazonador casero estará listo. Y así te debe quedar. Este sazonador casero lo puedes usar cada vez que vayas a condimentar tus carnes, mariscos, arroz y sopas. En vez de usar sal, utilizamos esta sal casera. Su olor y sabor es súper sabroso. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase Quiero mis comidas sabrosas Para saber que viste el video hasta el final, prepara este truco, vuelve aquí y dime Joel, me funcionó. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Recetas y Algo Más. Dime de qué quieres que hagamos el próximo video. Hasta aquí el video de hoy. Soy Joel, de Recetas y Algo Más. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!